Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Ibáñez, psicólogo del Valencia. Vamos a continuar dando pautas para poder gestionar de una manera más eficaz la situación que nos toca vivir en estos momentos. Me gustaría introduciros en este caso el concepto de mentalidad positiva. ¿Qué entendemos por ser una persona de mentalidad positiva, una persona eficaz en su pensamiento? Bueno, pues bueno, para introduciros este tema me voy a apoyar en tres puntos muy concretos. El primero de ellos está relacionado con el tiempo que necesitamos las personas para solucionar las cosas. Las personas positivas son aquellas personas que utilizan el tiempo justo y necesario para solucionar las cosas. Las personas con una mentalidad negativa, con un pensamiento ineficaz, lo que hacen es meterse en una rotonda, pensar mucho sobre un problema, sobre una situación, y muchas veces piensan sobre cosas que ni ellos mismos tienen el control sobre ese aspecto. ¿Vale? El segundo punto, muy importante también, está relacionado con ser realista. Las personas eficaces, las personas positivas, son aquellas que atienden a los hechos, que no se crean ninguna ficción, que no interpretan, que no opinan sobre las cosas, sino que son capaces de atender a los hechos, de ser realistas. Y el tercer punto, también importantísimo, está relacionado con rodearnos de autodiálogo positivo. Las personas positivas son aquellas que son capaces de hablarse de manera que lo que se habla les ayudan en la solución de los problemas. Las personas ineficaces, las personas de pensamiento negativo, son aquellas que son capaces de crearse una ficción y de hablarse de manera que esos pensamientos les alejan de la solución de los problemas. A partir de aquí, en el próximo vídeo, lo que haremos es ver pensamientos que nos ayudan y pensamientos que nos dificultan la llegada a la solución de los problemas. A partir de aquí, en el próximo vídeo, lo que haremos es ver pensamientos que nos ayudan a la solución de los problemas.